El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo presentó fotografías de un grupo de 10 presos políticos que llevan más de un año recluidos, aislados y bajo tortura en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote. Los medios oficialistas divulgaron las imágenes de los reos de conciencia Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vázquez, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Max Jerez, Lester Alemán, José Antonio Peraza y Michael Healy. Según los medios de propaganda oficial, las fotografías de los presos políticos corresponden a una audiencia informativa sobre sus casos, realizada este martes 30 de agosto en los juzgados de Managua y presidida por el juez orteguista Octavio Rochú, presidente de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua. La presentación del grupo de presos políticos ocurrió horas después de que familiares de los reos de conciencia denunciaron que estos sufren desnutrición y adelgazamiento extremo, producto de una reducción drástica e incompatible con la vida en los alimentos que reciben. La dictadura no presentó a otros presos políticos recluidos en el chipote, ni a mujeres presas políticas como Violeta Granera y María Oviedo, y las reas de conciencia castigadas en celdas de confinamiento solitario Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona y Dora María Telles. El gobierno de Estados Unidos evalúa imponer nuevas sanciones a la importación de productos nicaragüenses, aseguró este lunes la Voz de América, atribuyendo la información a varias fuentes del gobierno de Estados Unidos con conocimientos de los planes, que está sopesando la administración de Joe Biden como medida de presión al gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, fuentes diplomáticas vinculadas a Estados Unidos y consultadas por Confidencial Policía, descartaron un anuncio inminente. Entre enero y julio de 2022, Nicaragua exportó productos por un valor de 1.156 millones de dólares a Estados Unidos, que representa un 45.8% del total de lo exportado, según datos disponibles en el sitio web del Centro de Trámites de las Exportaciones CETREX. Aunque el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos carece de una cláusula que permita la suspensión completa de un Estado miembro, sí permite la suspensión temporal de los beneficiarios arancelarios cuando lo requiere la seguridad nacional de un Estado miembro. Y la tercera sección de la Ley Renacer contempla este tipo de medidas, explicó un experto en comercio y relaciones internacionales con experiencia en Washington. El Congreso de Colombia demandará explicaciones al gobierno de Gustavo Petro por ordenar la ausencia de Colombia en la condena al régimen de Daniel Ortega durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA el pasado 12 de agosto, según informó el diario colombiano El Lunes 29 de agosto, el periodista Daniel Coronel reveló en W Radio la estrategia de Colombia al ausentarse en la OEA y que tiene que ver con la intención de Petro en lograr un arreglo bilateral con el régimen de Ortega que permita a los pescadores raizales de San Andrés seguir trabajando en las aguas otorgadas en el Caribe a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia en 2012. El canciller Álvaro Leiva justificó la ausencia de Colombia en la OEA aduciendo que Petro está evaluando una acción humanitaria con Nicaragua, que no identificó, y además porque mantienen una agenda bilateral que requiere de tratamiento especial. Los cuerpos de migrantes que fallezcan en las aguas del río Bravo y sean encontrados en territorio estadounidense, de ahora en adelante serán sepultados tras completar el proceso de identificación, debido al desborde de cuerpos en la morgue del Aredo en Texas, informó la iniciativa de voluntarios Texas Nicaraguan Community. Según un cálculo de esta organización, hasta este viernes 26 de agosto, habían entre 198 y 200 cuerpos de migrantes que fallecieron ahogados en el río Bravo. Muchos no han sido identificados y se presume que entre estos se encuentran nicaragüenses. Esta decisión afectará a las familias de los migrantes porque tendrán que incurrir en un costo mucho mayor al tener que hacer una exhumación de los restos para poder hacer la repatriación, señaló Justin Ochoa, voluntaria de Texas Nicaraguan Community en el área de repatriaciones. Lea la historia completa en nicasmigrantesdeconfidencial.digital. El estado policial de facto impuesto a los nicaragüenses por el régimen de Ortega y Murillo ha minado su confianza sobre la capacidad para lograr cambios políticos por medio de las elecciones, ha agravado su temor para hablar de temas políticos, incluso con familiares, y ha aumentado el anhelo en recuperar derechos como la libre expresión y otras libertades civiles, incluso por encima de la mejoría en las condiciones económicas o el acceso a servicios fundamentales. Estos son los hallazgos del estudio Cultura Política de la Democracia en Nicaragua y las Américas 2021, tomándole el pulso a la democracia, desarrollado por el Barómetro de las Américas, un estudio auspiciado por el Latin American Public Opinion Project y la Universidad Vanderbilt. Te invitamos a conocer los detalles de la última encuesta a la pop en Confidencial.digital. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.